¡Ya comenzó! ¡Cáigase de la cama con Fernanda Tapia! ¡Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia! ¡Holalá! Tengo que hablar así, ahijada. ¿Por qué? Porque ayer desperté a la perra. Dijo, a Kuki. A mí también me despertó a la perra, pero a mí... Es lo que le iba a decir, es que se despierta uno tan temprano y lo que quiere es tragarse una torta de tamal. Pero no, cállate. ¿Y ahora hoy cómo crees que se durmió? ¿Cómo? Como Superman. Como Superman y con una patita estirada y la otra recogida. Y la otra recogida. Oiga, pero que usted ayer anduvo de paseadora. ¡Ah, manina! A ver, desembuche, desembuche. Así es. Fernanda Tapia, amigos de Cáigase de la cama. Ayer anduvimos en la presentación de la Gelaguetza 2023. Así que le traigo todo lo chido y calientito del momento. Oiga, qué buena onda. Se dio cita toda la bandada. Ahora sí que toda la bandera. Ahorita ya están en campaña, señor. No podía faltar. No podía faltar. No podía faltar. Ahí estuvo la jefa Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum. Estuvo Clara Brugada, que es la alcaldesa de allá de Iztapalapa. Pero fíjense qué bonito, chulada. Porque también vinieron. Clarita, le mandamos un beso. Desde Oaxaca se lanzó toda la banda, ¿eh? Estuvo el gobernador también. Y ahorita les voy a contar qué tranza. Porque además le traigo hasta nota, manina. Entrevista y toda la cosa. No me diga. Te hubieras traído, pero unas gollorías oaxaqueñas. No, mejor lléveme, manina. Vamos a la guerra. Es que acuérdense que están celebrando los 300 años del señor de la cuevita y están echando la casa por la ventana. La neta. Todo un año de festejo. A ver, hijada, pero déjame que te presento en sociedad. Tengo aquí a nuestro querido Raimundo Ramos. Raimundo es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Como se imaginarán, es algo muy complejo. Y ayer empezó a circular un video de ahora que 15 días, más o menos. Híjole, pues brutal. Porque ya cuando te lo van explicando, te das cuenta de que sí. Igual traían dos horas de balazos, una camionetota y una camioneta del ejército. Y que se estrella y después bajan a los ocupantes de ese lugar, los desarman. Y pues es que parece que los ejecutan, compañeros. Así. Órale, póngase contra la pader. Eso está... Híjole, complejo. Hay algún especialista que hasta dijo que se sembraron armas y pruebas así, como para ensuciar la escena. Mejor que nos platique el buen Raimundo Ramos. ¿Cómo estás, Raimundo? Bienvenido. Buenos días. Señora Fernanda, buenos días. Gracias por el espacio. Le mando un fuerte abrazo. Y muy lamentable que cuando hablemos, hablemos de temas como este. Oiga, sí, un día ya hay que hablarnos nomás para saludarnos. Porque sí, de veras, esto estuvo del terror. A ver, se dio a conocer un video de una cámara de seguridad de un supermercado. Gracias a que grabó y estos cuates no se dieron cuenta, pues ahí quedó plasmado. Platíquenos usted. Bueno, primero decirle que no tenemos quejas formales. Estamos interviniendo en este caso. Las familias no han presentado una queja ante nosotros. Pero lo que vimos en el video, y siendo yo en abuela, le puedo explicar que no es la primera ocasión. Lo que ocurre ahí es una persecución. No hay una agresión al ejército, como regularmente dicen, sino una persecución. Un arresto de cinco hombres que están vivos, que no están lesionados. La simulación de una agresión otra vez, ya estando sometidos. El maltrato que hacen a estas personas. Los bajan de las camionetas, los agarran a patadas. A uno de ellos le disparan en las piernas estando boca abajo. Y luego, por lo más grave, todo esto que es una ejecución extrajudicial. A esto hay que agregarle, me parece, que aseguraron armas de fuego. Algunas de las cuales no fueron presentadas a las fiscalías, sino que se las robaron. Y de cinco ocupantes, cuatro mueren en el lugar de los hechos. Uno más se hizo el muerto, intentando salvar su vida. Y cuando ya ve que hay más autoridades presentes, intenta levantarse, pero está herido. Los hospitales que tienen a estas personas son a muy corta distancia. Y luego permiten la entrada de unos paramédicos una hora, veinte minutos después aproximadamente. Gracias. Ya se murió ese señor. Ahora, también hay un momento en que todos los del ejército, digo, suponemos son del ejército, parece que están escondiéndose de disparos que provienen de algún lado, ya hasta empiezan a disparar hacia los arbustos. Sí, es una simulación. Ah, eso es una simulación. Es una simulación. De hecho, están disparando las armas, me parece que de los detenidos. Para que cuando se hagan las pruebas de Arizona, las pruebas de balística, digan que esas armas fueron las que los agredieron. Y están simulando, lo explico por qué. Porque sí hubo una agresión, pero a 300 metros de distancia. O sea, sí venían en una persecución, ya sabemos, no hay gestos, malandros y demás. Pero, a ver, otra. Dice un especialista en estos asuntos, de quien nunca dan el nombre, quienes lo citan, que además como que se sembró algo, ¿no? Sembraron como armas, que la cubrieron con tierrita, o sea... Sí. Bueno, las mismas armas que las aseguraron. Lo que hace primero el ejército cuando rodea a este vehículo con estos hombres armados, lo primero que hacen es quitarles las armas. Les quitan las armas, les quitan los chaletos y las suben a un santa. Después, ya que están muertos los muchachos, les bajan esas mismas armas y se las siembran. Y con esto, que lo han hecho en otras ocasiones, cuando menos en cinco ocasiones lo han hecho en Nuevo Laredo, con esto rinden un informe al Ministerio Público diciendo, ahí están las armas con las que nos agredieron. Por eso el especialista dice que en ningún momento se da una agresión. Siempre estuvieron cometidos, espofados incluso, y no representaron ningún peligro. Entonces, sí, es parte de esta justificación con la que la Secretaría de la Defensa en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en otros estados pretende actuar, pretende justificar su actuación arbitraria. No es un caso aislado, tenemos cinco casos documentados igual. El último fue en febrero 16 de este año, con cinco muchachos también fallecidos. Pues fue el caso de los que esos sí eran civiles, completamente no tenían ninguna afiliación, al parecer, con el crimen organizado, si acaso uno, pero que no estaban armados, ¿no? Y hasta le retiraron la placa a la camioneta, se supone, los militares, ¿no? Sí, se robaron una llanta de la camioneta, por cierto. Sí, por eso le digo que el lenguaje justificante de Serena es que son agredidos. Nunca hablan de persecución, nunca hablan de arrestos. De hecho, en Nuevo Laredo no hay arrestos. Al 99% de los hombres que detienen Serena los falta. Nunca presentan detenidos. Lo que le voy a preguntar suena brutal, ¿eh? Pero hay muchas personas, voy a ser ahora abogada del diablo, que así lo piensan, que ya estuvo suave de andar defendiendo a los malandros, ¿verdad? Y que, pues, qué bueno que ya mejor ni los detengan, porque luego ni pasa nada. ¿Usted qué les contestaría a estas personas? Me parece que nadie está defendiendo malandros. Me parece lo que estamos exhibiendo y estamos viendo es la actuación de una autoridad que asume funciones de ministerios públicos y de jueces, incluso jueces de vida. Ellos deciden quién vive y quién muere. Lo que estamos viendo es el abuso de poder y la falta de rendición de cuentas. Si justificamos este tipo de actuación, corremos el riesgo de vivir en una dictadura militar con toda su brutalidad. Lo que estamos defendiendo es el acto de justicia y el buen nombre de las Fuerzas Armadas, porque pareciera que dentro de las Fuerzas Armadas hay grupos de escorriños o hay grupos que están fuera de control de las propias Fuerzas Armadas. Por eso el comunicado que está muy malo, que está muy deficiente, que hace noche la Secretaría, institucionalmente se comprometen al respeto de los derechos humanos. Eso es lo que estamos defendiendo. Oiga, y por otro lado, esto sucede, los cinco casos que tiene usted ya bien documentados, como desde qué años son, era el mismo general de zona, o sea, esto empezó a torcerse, o así siempre ha sido. Son dos años diferentes, me parece que es 2019, 2020, 2021, 22 y 23. A los generales, cuando pasa este tipo de hechos, los cambian para no marchar su expediente, para no involucrarse. Y a los que condenan regularmente, que debería ser el caso, son mandos medios o mandos bajos. Yo esperaba que la Secretaría de la Defensa anunciara el arresto de esos dos vehículos militares, los ocupantes de esos dos vehículos militares, y que lo pusieran a disposición de una investigación interna, por lo menos. Pero le está dejando la responsabilidad a la Fiscalía General de la República. Y eso es obvio, porque se cometieron muchos delitos ahí, desde alteración y robo de evidencia, en cubrimiento, informes falsos, un día de sanidad, etcétera. De estos cinco casos, de estos cinco casos que usted tiene documentados, donde si hay detenidos es en el anterior, el de principios de año, con los jóvenes que estaban en una camioneta blanca. Cuatro militares detenidos, por la presión mediática que se generó, por la evidencia que no pudieron sembrar en este caso. Nada más les faltó sembrar un arma, y con eso justificaban, y con eso se defendían. Como no había armas de por medio, no hubo adhesión, había muchos testigos, había muchos vecinos alrededor, no pudieron rematar a los dos movimientos que tenemos. Pero ese mismo patrón, es un papel de conducta criminal, preocupante, que no debe existir, en una institución que dice, sea del pueblo, o que pretende ganar la confianza del pueblo. Eso no se puede permitir, y creo que no se permite en ninguna parte del mundo. Hay que también platicar de los derechos humanos, que bueno, tiene cualquier persona, y la presunción de inocencia, porque también, si no, de veras, hay personas que, si no, ya mátenlos a todos. Todo el mundo tiene derecho a un juicio, a una investigación. Platíquenos un poco de eso. Usted, que es defensor, don Raimundo. ¿Se acuerda que el 3 de junio del 2020, aquí en Nuevo Laredo, hay una persecución similar, hay un enfrentamiento similar, y luego un militar se acerca a la camioneta, donde ya están todos abatidos, y grita, está vivo, está vivo, y un compañero del superior, seguramente, dice, mátalo, mátalo a la... Es ocurrido en el de junio, en Nuevo Laredo, cerca de la de Pato. En esa ocasión, señora Fernanda, había tres personas secuestradas, es decir, el grupo armado, que enfrentó a la autoridad, llevaba tres personas inocentes, secuestradas, un migrante de Chiapas, un ingeniero, el Estado Tecnológico Nuevo Laredo, y un mecánico. Los tres resultaron muertos. ¿Cómo qué? Se dio una muerte aterradora, porque cuando se dieron cuenta que ya habían matado a los agresores o a sus secuestradores, tenían esperanza seguramente de que les haya sido dos liberales. Pero entre militares hay una máxima de no dejar testigos. Y entonces mataron a esos tres civiles inocentes. Por eso no podemos justificar este tipo de muertes arbitrales, porque no sabemos quién es civil y quién es secuestrado. Quién es ajeno a los hechos, y los mataron a todos. Estas tres personas civiles no tenían nada que ver con la delincuencia. Incluso estaban atados de manos cuando llegó el Ejército. Y los mataron a todos. Oiga, ¿y cuál es el sentir de la población de ahí? O sea, los que ahí viven, cuando ven este tipo de cosas. ¿Son de los que están a favor de este tipo de actos o se horrorizan también ante este tipo de masacres? Es una población dividida, obviamente, entre los que están a favor del actuar arbitrario incluso y constitucional de las Fuerzas Armadas y los que están a favor del Estado de Derecho. Los que no defienden delincuentes, sino defienden el abuso de la autoridad. Y esto pasa también en el país y en los medios de comunicación. Y se digan, ayer me dijeron los comentarios de Univisión y del país. Y de otros medios que sacaron la información. Y el 99% pues son voces militares que les piden que escriban a favor de lo que ocurrió. Nosotros lo que sí sabemos en Nuevo Valerio es que llevamos dos décadas de violencia, dos décadas de inseguridad, dos décadas de presencia de Fuerzas Armadas y la violencia, no sé, en Nuevo Valerio no es un lugar seguro. A pesar de que aquí están nuestras familias y aquí vivimos nosotros y tenemos que sobrevivir, pues no es un paraíso. Y este tipo de hechos ajenos a la justicia no contribuyen a un clima de paz o a un clima de seguridad. Lamentablemente tenemos que sobrevivir en estas condiciones, tomar nuestras propias precauciones, inventar nuestros propios protocolos, porque pasa otra cosa, Fernanda, señora Fernanda. La autoridad nunca habla de este tema. Ni el gobierno Azarán, ni el gobierno de San Maurito, ni el gobierno municipal. Cuando sucede este tipo de eventos, se quedan callados, un silencio cómplice. Cuando debería estar ventilándose lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir. Oiga, hijo, man, este, si está, está fuerte. Ahora, fíjense que conozco, eh, lo dirá de broma, pero sí, sí he ido. Nada más que no lo dejan uno andar así a gusto a ver qué encuentra, eh. Oiga, ahora una cosa, eh, y allá han caído también muchos soldados, o la verdad es que a ellos no les ha tocado la mala. Ese es un tema muy importante, señora Ramada. Si han caído, como no, ha habido enfrentamientos muy fuertes. Les digo, tenemos dos décadas de violencia. Desde Vicente Fox, no, 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 no comenzó esto con Felipe Calderón. A nosotros nos tocó desde Vicente Fox. Pero la, la tasa de letalidad es muy alta. Me parece que es un militar por cada diez de civiles, cuando menos. Pero esto, aún sea un militar, que es muy lamentable, la pérdida, que no vale la pena, incluso yo digo, no valía la pena que este militar falleciera en un enfrentamiento, ¿verdad? Eh, es muy lamentable que los militares en la volareo salen a las calles con una mentalidad de venganza. Si me matas a un militar, yo te voy a matar diez o veinte delincuentes con esta mentalidad tal, por eso hay muchos, eh, muchas ejecuciones extrajudiciales. Y esto va generando un círculo de venganza, porque los hijos de esos tipos armados que mueren, pues crecen pensando vengar a, a su, a su hermano, a su papá, a su padrastro, porque crecen con esa, esa mentalidad. Y entonces es una actividad que nunca vamos a poder controlar. Oiga, los huérfanos, los huérfanos del narco, eh, ¿cómo, cómo van allá? En Tamaulipas, terrible el número, ¿no? Y hay quien los apoye, porque tanto de un lado como de otro, pues se quedan sin padre, a veces sin padre y sin madre, ¿no? Es un poco, es un poco la comparación con los terroristas, ¿no? Con los extremistas allá de países que no imaginamos que tienen una guerra permanente. Los matas son familiares y familiares a crecer con sed de venganza. Por eso, los grupos criminales nunca tienen, nunca les falta la mano de obra, porque siempre hay alguien lastimado por la autoridad y por el abuso de autoridad, sobre todo. Las colonias, ustedes lo saben, en las colonias más pobres, prevalece, como en otras regiones del país, los narcocorridos, los grupos que en sus canciones o en sus videos promocionan este tipo de carreras delictivas que no les lleva a ningún lado. Pero, sin embargo, existe la cultura del narco es muy fuerte. Y, finalmente, también comentarle que el gobierno federal, la Secretaría de Defensa en particular, debería estar haciendo un análisis en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, de lo que está ocurriendo, con la intención de que no vuelvan a ocurrir. Usted y yo tenemos muchos años comunicando este tipo de noticias y vuelvan a ocurrir cada vez más graves, porque no hay una autorreflexión, porque no hay un control de sus tropas, nosotros hemos dicho que las tropas de Tamaulipas ya están muy dañadas psicológicamente, que deben de ser removidas, precisamente para bajarle un poco al acto de venganza entre ambos grupos. Sí, es que de veras, como usted dice, me mataron un compañero y ahora van a sufrir, todo ese tipo de dichos, ya yo creo que nublan la vista, no hay más si es uno de los que ordena, porque pues los de abajo obedecen. Ay Dios, qué fuerte, qué fuerte. Un psicólogo pudiera explicarnos mejor lo que ve en el video, la sangre fría con la que actúan estos militares, que insisto, pudieron haber estado nuevos, sí, pero es parte de su trabajo, ellos lo hicieron, lo que no deben de hacer es pasar por encima de las instituciones donde está derecho, la propia ley, y determinar quién vive y quién no vive. esos militares deberían estar ahorita ya detenidos, cuando menos en el orden militar. Mi querido Raimundo, la página de ustedes, ¿cuál es? Para que el público conozca todos los casos que llevan y que bueno, pues con los que se han dado un gran paso. No tenemos página porque acuérdense que estamos espiados por pegajos, nos han estado tirando nuestras redes sociales, nos han estado criminalizando muy fuerte y la tuvimos que dar de baja. Precisamente el encionaje a mi persona en los actos de criminalización, pues son otro acto de venganza de las Fuerzas Armadas a quienes documentamos desde la perspectiva de los derechos humanos este tipo de... ¿Ya ha habido alguna amenaza directa, Raimundo? Pues esa es la más directa, el estar infectado con pegajos que saben en dónde estoy, con quién hablo, a dónde voy, se ponen en riesgo a las familias que se comunican con nosotros las víctimas y que ponen en riesgo nuestras familias, nuestras propias familias y nuestros colaboradores. Esa es la versión más directa y más documentada que ahorita estamos enfrentando, señora Fuerza. Raimundo, un abrazo, un abrazo solidario, pero a todo Tamaulipas, así, a todo, porque este tipo de hechos deben de sembrar temor y no hay nada peor que vivir con miedo, no hay por qué hacerlo y esto pues sí debería de tomar un cauce legal. Mi querido Raimundo, un abrazo, cuídate. Un abrazo para usted y para su respetable auditorio. Muchas gracias. Muy amable, mi amor, nuestro querido Raimundo Ramos, defensor de derechos humanos tras los hechos grabados. Me parece que el video es como de mayo 18, pero sí es escalofriante. De pronto es tan confuso que de veras si no va un especialista narrándolo, uno se queda con la idea ¿de veras estoy viendo lo que estoy viendo? Vámonos una pausita y retachamos. Estamos de vuelta en Cáigase de la Cama. Regresamos a Cáigase de la Cama. Ya se despertó la Cuki. Tiene una cara de coraje. Pues también la para temprano, Manina, pues ya ni la hace. Deje la echada. Es que gritas mucho. Eso, échate otro sueñito. Sí, ya, ya se volvió a costar. Oiga, aviéntese todas las que traiga del metro. A ver, del transporte público en la capirucha. sí, Manina, otros cinco están pidiendo, pero la viuda de el difuntito Juan Rafael murió en las vías del metro de la Ciudad de México. Y el asunto se empezó a volver viral porque subieron unos videos donde se ve clarito, clarito, como Juan Rafael se resbala y cae en las... Ahora sí, ¿cómo le llaman la cosa esta que da la electricidad, Marina? La barba esta que... La que está como... Hay una barra. Hay una barra que es la que no se debe de tocar en caso de caer hacia las vías. Ahora, el señor laboraba ahí. La cosa es, ¿a poco no conocía que no había tocar esa barra? O otra cosa, puede ser que al caer no lo pudo medir. Exacto. Pero en todo caso, ¿qué? Sería un accidente de trabajo, ¿no? Porque el señor laboraba ahí. ¿Y por qué no le... ¿por qué no le hace frente la dirección o algo del metro? Pues tendrían que pagar lo que se debe de pagar, ¿no? Exactamente. Entonces, la viuda de este caballero, ¿verdad? De Juan Rafael, ya salió a decir que no le han dado la explicación de qué fue lo que sucedió y el día de ayer familiares, amigos, compañeros del metro le hicieron un homenaje justamente de los radios del sistema del metro. Entonces, eso estuvo muy emotivo. Pero la cosa es cierta, como usted dice, Manina, están esperando que le den una explicación y además, pues me imagino que una indemnización porque es un accidente de trabajo lo que pasó en las vías. Entonces, ahí van en eso. Bueno, híjole, pues de todas maneras, qué gacho, ¿eh? Fíjate que hace algunos años en la línea que corre por este... Las Torres se me fue. Pero esa que va a trabajadoras sociales y demás. Había un grupo de chicas que aparentaban ser como de la... Ahora sí que del trabajo sexual. ¡Uh! Y agarraban gente, la despojaban de la bolsa o de lo que trajera hacia la mano cartera y los aventaban a las vías. Ah, no es cierto. Sí, se dieron dos, tres casos, pero afortunadamente lo frenaron porque, pues, qué mendigo miedo. Si uno que hasta se pone lejitos de la raya amarilla del susto, no vaya a pasar otra cosa. Oye, y por último, otra del metro, ¿cuál era tú? Ah, la del papucho. ¡Uh! ¡Papucho! Eso estuvo muy chistoso, muy chistoso. Muy chistoso, buenísimo. Me hubiera tocado a mí, manina, ya ve que yo me trepo al de metro Hidalgo y ahí a la Rimón, sí me formaba, como de que no. Un extranjero se subió al metro de la Ciudad de México en el vagón equivocado, se trepó en el de las damas. Ah, pero no era feíto, ¿eh? Si no lo hubieran bajado. Por supuesto. Era güerote, bien mamá Dolores y adentro de. Por su pollo, el guapo se trepa y entonces todas las damas acá en el la Rimón, ¡uh! No lo dejaban bajar, obviamente, claro, cuál debe ser, pero esto causó indignación en las redes sociales porque la gente decía, ah, sí, los hombres, más que nada, Marina, ¿no? ¿Qué es qué? Porque está guapo, si he sido yo, no, ahí sí me van. No, pero hasta le cantaban rolas entre todas, otra lo abrazó y le puso la pierna en frente para que no pudiera descender del vagón. Suspiros, besos, todo. Ya sabes, iban diciendo, contigo sí me acaso, y así, y el cuate muerto de pena rojo, rojo como hija. Pero estaba re guapo, Marina, hasta yo me andaba formando en esa novia. No, yo creo que hasta le hicieron un hijo al pobre, pero bueno. Ahora, dicho sea de paso, también por ahí comentó en las redes una feminista, les dijo aguas, porque eso también es acoso. Así que, no, sangandallas. Oiga, le voy a presentar a mi querida Magda, consultora en género, representante de Gensac Gender Equality Network for Small Arms Control. Ah, ¿qué tal? Ella pronuncia en inglés. su pronuncia hecho. Pero fíjese que la invitamos, porque, ay Dios, bueno, doña Sandra Cuevas, ya, no, no sé, ya me da penito. Hola, ¿qué? Doña Sandy Caves. ¿Ahora qué? Este, dio a conocer, ya sabes, sus intenciones, ¿no? De ocupar el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dios nos guarde. Sí. Y luego salió en un video donde está disparando un arma larga ya diciendo de, ya hay que estar con todo. Chula. Para contener la maldad. Este, de, y dijo, la estrategia de abrazos, no balazos, que promueve el presidente, no, no sirve. Lo que se necesita. Y así disparando. Blanquillos. Ah, pero, ¿qué le pasa, doña Huevotes? A ver, este, mi querida Magda Cos, bienvenida, bienvenida. Mira, me estoy echando hasta un té con leche porque ya no puedo. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar contigo con tu audiencia. Al contrario, oye Magda, cuéntanos, ¿cómo ves esto? Si de por sí lo que estamos tratando es promover el desarme en las casas. Pues sí, me parece muy desafortunado porque, pues además, es la autoridad quien está mandando ese mensaje que, pues es una dieta crítica a la estrategia de seguridad, pero realmente, pues no, no hace como un análisis de las causas estructurales, de la violencia, las consecuencias que puede tener hacer esta, pues no que sea un llamado, pero que es un mensaje muy responsable que mucha gente, pues en la polarización, en también la frustración ante la inseguridad, pues sí lo puede entender como una justificación, ¿no? Para tomar justicia por su propia mano, para, pues ahora sí que utilizar armas de fuego aparentes, bueno, supuestamente en defensa propia, pero como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en la mayoría de los casos, las armas de fuego en manos de ciudadanos, en manos de civiles, pues se utilizan, pues para, se compran o se adquieren, digamos, para, en principio, para defender a su familia, a su patrimonio, pero en la mayoría de los casos se utilizan equivocadamente por error contra alguien de la familia, sabemos que aumentan los casos de suicidio, suicidio de adolescentes, accidentes en el hogar cuando hay armas de fuego. Sí, de hecho, hay una, por ahí una cifra, ¿no? Que el 75% de las veces ya eres alguien que quieres o que por lo menos era una persona cercana. Y a verdad, las armas, las armas de fuego ponen en muchísimo peligro, pues sobre todo a las mujeres y niños y niñas que viven en un hogar con armas de fuego. Lo que también sabemos es que el riesgo de morir de las mujeres que viven en un hogar donde sufren violencia y que hay un arma de fuego se incrementa en 200%. Oye, Magda, y bueno, ayer, ¿cuándo fue? Otro tiroteo en Estados Unidos también para los que defienden que todo mundo debería de traer armas, ¿no? Y en un centro comercial. A ver, el argumento de estos defensores de las armas de ringos es, si todos en la plaza comercial hubieran traído un arma, este señor no hubiera hecho una matazón. O sea, ¿esto de veras sería correcto? ¿Es un planteamiento correcto del problema? Mira, fíjate que es muy interesante que lo comentas porque se ha incrementado cada vez más la población en Estados Unidos que también está en contra de las armas. Aunque sabemos que es un país que tiene pues casi casi que un arma per cápita, cada vez hay más personas que tienen mayores controles, que tienen que se restringir las armas de asalto, las armas de mayor alcance y que no estén simplemente al acceso de los ciudadanos. Lo que sucede es que esta minoría que todavía está a favor de las armas tiene muchas más, ¿no? O sea, estamos hablando de que una minoría de personas tiene muchas armas y puede ser más de 10 o 20 armas, ¿no? Entonces, pero está creciendo una, el número de personas que están mucho más sensibilizadas por supuesto hacia los tibeteos y que quieren estar apoyando una mayor regulación y justamente ahorita en este momento yo me encuentro en Nueva York en la Segunda Vida donde se está llevando a cabo el grupo de trabajo para controlar también las municiones. Entonces, pues, obviamente como te imaginarás hay muchas cuestiones diferentes de los estados pero creo que la gran mayoría pues sienta con un mayor control porque justamente este tipo de situaciones que son en la vida de niñas y niños, mujeres, hombres jóvenes, ¿no? Que ponen en riesgo la vida de todas las personas pues en situaciones de vida cotidiana, ¿no? Como ir a la escuela, como dices tú, ir a un supermercado. Y también recuerdo que hace algunos años cuando hicieron este atentado contra la congresista Gifford, una persona pro armas decía siempre hemos creído que si hubiera alguien más armado podría detener al tirador. Y lo que también muchas personas que con esta posición han hecho respuesta es que en el momento del acontecimiento, del estrés, de que todo el mundo empieza a correr, a veces no es tan fácil identificar quién es el tirador. original. Entonces, pues, se podría más bien crear como una nueva matanza con otras, digamos, con más tiradores en lugar de que lo detengan. Oye, ¿y tú cómo ves, por ejemplo, los sucesos cercanos? El de la chica a la que acusaron de defenderse demasiado, ¿no? Que su autodefensa fue excesiva. ¿Cómo ves eso? Y esto sucede en otros países. Es bueno, los árabes seguro, pero en Estados Unidos y eso... Sí hay como una falta de perspectiva de género justamente en la aplicación de la justicia hacia las mujeres y muchas veces se les castiga porque justamente son estas mujeres las que no cumplen, ¿no? Con el estereotipo de ser dóciles, de ser, pues, digamos, de... a las mujeres como que se les exige que denuncian esta violencia aunque muchas veces pues no se les ha hecho caso, ¿no? Y sabemos que muchas veces muchas mujeres han enfrentado pues ahora sí que han sido victimizadas en el momento en el que denuncian o que no no le hacen caso, ¿no? Que simplemente le dicen bueno, pues, regresa a su casa, conséntese con su marido, señora, o sea, ¿no? No, bueno. Cosas que, oye, que provocan muertes. Yo acabo de ir a visitar una familia de una señora que hasta me detuvo en la macroplaza en Iztapalapa y me contó su apuradísima situación. Fíjate, el yerno le mata a la hija. Bueno, entre el esposo de la muchacha y el hermano del esposo de la muchacha la balean que porque engañaba al señor. Pero ya llevaba 20 golpizas ya sí me explicó y además los tipos defendiéndose bajo el argumento es que te voy a quitar a los hijos. Pero, ¿a qué se atienen? Eso se pudo haber evitado, pero pues no, es terrible. Y luego además el testigo, un niño de 6 años, imagínate. No, no, es una situación realmente de tragedia, es una situación muy, muy triste y yo creo que también es como muy importante que busquemos la manera de crear fuentes para que las mujeres puedan realmente denunciar en una tienda de seguro, también de las redes de acompañamiento para interrumpir la violencia que están sufriendo. Hay muchas mujeres que por supuesto están en esta situación y bueno, quiero decir personas porque también a veces hay adolescentes, tanto niñas como jóvenes que están sufriendo violencia en el hogar y que no encuentran el camino para hacer una denuncia formal para que esta denuncia no los pueda volver a poner en peligro o en un peligro mayor, ¿no? Porque lo que también pues tú sabes que muchas veces cuando las personas denuncian los agresores, digo los agresores porque generalmente son hombres, pues ahora sí que toman represalias y se ponen en un riesgo muchísimo mayor después de hacer una denuncia o de tratar de salir de sus casas si no tienen como la forma de mantenerse fuera, de tener un recurso, de tener como una forma de sostenerse. Oye Magda, a lo largo de años hemos visto convocatorias para desarme de casas, ¿no? O sea, para sacar las armas de las casas. Este último empujón lo ha dado Martiva 3 y para el público que no está enterado y que podrían tal vez aprovechar la situación es dentro de la Basílica de Guadalupe en esta ocasión aunque en muchas otras iglesias también tienen el proyecto están unos pues unos pues stands donde hay personas del ejército que no les van a hacer preguntas llegan ya sabes normalmente la abuelita no hombre a mí me tocó ver dos armas largas en una bolsa de pan y pues como 100 cartuchos útiles claro la señora salió feliz como con 30 mil pesos porque ellos entregan el arma no te hacen preguntas la rompen delante de ti la destruyen y pues la señora se llevó su dinerito ¿no? yo no sé qué cara le habrán puesto los hijos cuando llegaron a buscar el arma ahora por otro lado a mí también me da esto sentimientos encontrados porque imagínate que se dedica a malandro el hijo el nieto o alguien mata a tres con la pistola la pistola está caliente y le dice ándale mamá ve a venderla pero ya sí ya no te hacen ningún seguimiento pero dicen que vale más sacar las armas de las casas ¿tú cómo ves este tipo de campañas? Mira creo que siempre es incomparable cualquier intento por desarmar y que también haya más conciencia en la ciudadanía de los peligros que puede hacer en un arma de fuego pero como tú dices esto también ha sido una estrategia que se pues también que se critica porque aunque fuera de forma anónima se podría recoger muchos datos de inteligencia de dónde vienen las armas cómo las consiguieron justamente dónde han estado y aunque aunque se prometiera pues digamos esta amistía que hacen las entregas ¿no? y lo que creo es que pues se podría mejorar que es un área en donde se podría pues hacer mucho trabajo también pues de pacificación y de resolución de conflictos porque como lo hemos visto en otros países por ejemplo en Nueva Zelanda después de ese tiroteo en la mesquita hace unos años ¿no? que realmente hubo un movimiento de desarme profundo o sea se entregó no solamente fue convencer a la ciudadanía de que realmente lo mejor era el acceso de las armas que tuviera sino también pues se les dio algo digamos ahora sí que una oferta que no podían rechazar era una cantidad muy por encima del valor que tenían las propias armas de fuego y que además pues se tienen otras medidas de control para que la gente no se vuelva a armar ¿no? porque también el problema de estas campañas en efectivo que se les da simplemente el dinero y no se hace seguimiento después pues mucha gente puede como tú dices deshacerse de un arma que puede ser caliente o que puede ser a lo mejor que ya no funciona ¿no? que puede ser una arma vieja etcétera y que y que vuelven a comprar alguna otra entonces yo creo que esto también tiene que ir acompañado pues de de todo un tema ¿no? de seguimiento de poner un alto a la intimidad de la gente que está armada ilegalmente ¿no? y también pues de de astreo ¿no? de cómo son cuáles son las formas y los mecanismos para que la ciudadanía los civiles se armen pues sabemos que un alto porcentaje lo hacen de manera ilegal y luego por otro lado pues también campañas acompañadas pues de mucho más ejercicios de cohesión social y de pues de de restablecimiento del tejido ¿no? esto también lo han hecho por ejemplo en países no están digamos no están desarrollados o no están no con tantos recursos como la vacuna y Australia ¿no? sino también por ejemplo en Colombia en Argentina han llevado a cabo campañas en las que dan becas por el fútbol para jugar fútbol para hijos e hijas o donan justamente un campo una cancha de fútbol para un municipio entonces bueno también tienen es importante que las comunidades vean que el ejercicio de desarmarse también es una ventaja comunitaria ¿no? y que tienen un beneficio inmediato pues ahí está mi querida Magda Cos mucha suerte en esto que estás haciendo ahora allá en Nueva York ¿nos puedes dar tus redes para que el público de veras se eche un clavado a todo este mundo de las armas y cómo entrarles desde el discurso de la paz que es una cosa compleja claro que sí Fer te agradezco muchísimo mi Twitter es Magda Cos perfecto muchas gracias Magdita un abrazo cuídate mucho un abrazo grande Fer que claridad de mujer Dios santo oiga hijada que tenemos una pausa o pura nada nos vamos a la pauta pauta órale es que yo ya me quiero comer un cuernito otra vez ya manina ya no manche lleva tres tú no me estés contando a mí los chiles como decía mi abuelita ahorita vengo regresamos a caigase de la cama ya voy por el cuarto cuernito porque acá Pedrito si me trata bien no que tu hijada no me llevas ni la torta de tamal ese Pedrito está rifado está rifado Pedrito oiga tenemos que hablar del caso Sandra Cuevas chulada bella ella ella quiere primero ya dio esta ya dio por hecho que la capirucha va a quedar en manos del PRIAM PRD bueno ok el chiste se cuenta solo dos quiere quedar que ya está hablando con tabuada como si tabuada no tuviera pero así una cola que le pisen de dos kilómetros ahorita es mediático el caso para que pues ella sea la jefa de seguridad capitalina imagínese ya salió acá echando tiro sabroso sin embargo a mí no me consta yo no tengo el gusto ni el disgusto ni mucho menos de conocer a alguien que sea líder de la unión te pito le da envidia a mí me da envidia Sandra no le da envidia a las fiestas que se organizan todos al chupe como te digo no pero ella es que hay mucha gente que ya ha dicho que trae mucha escolta para lo que es alcaldesa y que dicen dicen las malas lenguas les juro que esto es muy difícil de comprobar por ejemplo para alguien de a pie que son personajes emanados de la unión te pito ahora de la unión te pito se dice tanta cosa y cuantas son puro mito y cuantas ni sabemos si son verdades terribles pero ahora ya también pues la sacaron en una pachangota peda en Garibaldi que por cierto quedó muy chido Garibaldi verdad con su nuevo tiene un como tianguis artesanal no sé si ya fuiste ahijada si manina está muy bonito por cierto saludos a a este a Raciel que también aparece en el video a todos los chicos de allá del Tropicana les mandamos un beso es que quedó bonito hacen invitaciones seguidas que ya va que ya va a ir a pagar la chaparra tengan paciencia ya mero le pagamos acá bueno y la señora sale este acaba besuqueándose con un caballero oye cada quien su gusto ¿no? se puede besuquear con quien quiera tuvo que aclarar en un video que ya primera no le gusta el alcohol yo no la veo tomando en el video hay que ser honestos por más que me caiga como patada al hígado y ya aclara que el señor con el que se besa pues es su pareja sentimental de muchos años con altibajos y todo pero hay quien acusa que el señor también es de la unión tepito ahora yo no sé cómo se enteran los que acusan esto que ya traen credencial como la del tío Gamboín o cómo sabe uno que son de ahí porque si vamos a empezar a calificar nada más por portación de rostro porque se ve acá bien rudo pues está gacho porque nos estamos convirtiendo en estos brutos que también nos califican de muchas formas pues por portación de rostro ¿no? que si morenakos que si yo creo que habría que hablar pero con los perlos de la burra en la mano y aquellos que dicen tener las pruebas compañeros para eso está el MP levanten su acta o entonces denúncienlo si quieren al consejo ciudadano 55 y luego 55 33 55 33 y va a ser anónima la denuncia pero pues para que se pueda hacer una investigación chida ¿no? si no nomás nos dejan el morbo y no nos cumplen pues es lo que le gusta a la gente el morbo y no nos cumplen y no nos cumplen oiga a ver ¿qué más trae oiga? porque yo algo triste pero que se murió ahora sí la mera reina del Bossa Nova ya se fue Astrid Gilbert ¿cómo es? Astrid Gilbert ¿tú? es de su época no sé cuando cantaba con su esposo se volvió muy famosa porque en un principio ella no quería cantar todo su marido le decía ahora le vas cantas chido no, no cantas chido entonces hace muy famosa la chica de Ipanema ¿cómo es? de Ipanema de Garota Garota de Ipanema esa merengues oiga pero no es tan de mi época ella ya estaba un poco más crecidita cuando yo apenas volteaba para arriba pero sí es una pérdida terrible ¿cómo no? oiga los que van a perder el departamento del tesoro de los United ¿qué van a perder? informó que ¿qué cree? ¿qué? sancionó a dos altos mandos dígame usted de quién a ver adivine adivine dos altos mandos de dónde de qué a ver a ver de qué serán déjeme pensar ¿no? de algún país pensaría usted yo diría de Estados Unidos no mamacita del cártel Jalisco ¿cómo y cómo les va a mandar el memorándum y la cuenta o qué? ah carajo involucrados en el tráfico de armas de fuego de alto calibre sangre robo de combustible tráfico de drogas se trata de Alonso Guerrero el ocho imagínate háblale al chavo del ocho es como hermano del chavo del ocho y su hermano Javier ahí si no sabemos si Javier era el ocho y medio o el siete y además a Maricruz Rodríguez no sabemos si era la nueve pero bueno ella fue sancionada por dirigir una red de lavado de dinero que mueve fondos ilícitos entre los states y Mexico eh babies pero yo digo ok los van a multar ¿cómo van a acudir a pagar la multa? ¿qué tranza? la van a mandar por ¿y de a cómo? ¿no? ay 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 ¿cuántos dolarillos van a caer por ahí? no sé compañera pero no creo que tampoco acá a ver échate tú otra venga venga algo bonito alegre y feliz por lo que puedas no pues algo que sí está llamando también la atención ya ahorita ahorita Marina es Transformers sí pero no se han estrenado no se estrenan ya la conferencia de prensa y también la función oficial allá en una plaza muy bonita que está sobre reforma donde por cierto se dio cita muchos pues el elenco que es latino gringo oiga pero a ver en donde hay unas estatuas casi tamaño enormes oficial Transformer es en el estacionamiento de Perisur exacto ahí está París le echaron el Instagram la neta sí láncense perdón yo no he ido me lo contaron porque yo con la tripa ahí de fuera y la sonda y la bolsa de pipipos le voy a decir ahí no al a uno de los Transformers agárremela pues está medio canijo agárremela sonda no no pero estas sí me dan muchas ganas porque hay animalitos o sea contigo que es una mendiga marihuanada verdad de que un gorila se convierta en un auto pero pues yo que le digo yo que le digo bueno ya vemos cada marihuanada aquí en la ciudad de México y en el mundo pues ya que más da la marihuanada entonces ya se ha vuelto ahora sí que tendencia porque están que hasta haciendo carros manina que unos carros que son de los Transformers pero carros automóviles reales no de a de veras pero cómo se van a transformar si acaso van a dar el gatazo pero lo que sí he visto son unos disfraces para fiesta infantil que los hacen como de una piñata si los has visto carnala con una cabezota les vamos a buscar el video y lo vamos a subir a las redes porque si está quietecito el niño así a nivel suelo se ve como un carrito de cartón ajá y si se levanta es el chamaco disfrazado de Transformers ah chido pero pues este quien tendría tanta paciencia verdad y sobre todo si tienes cinco o seis chamacos que vas a andar haciendo los seis Transformers no 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 tendría que irme a agarrar allá toda la bola de los de acústica radio que se la pasan rascándose la barriga entre canción y canción para ponerlos a trabajar no será como cree bueno pues esta película que es nueva Transformers el despertar de las bestias anda despertando a todas las bestias y hasta el momento se espera que obviamente la derrama económica no solamente en otros países sino que en México sea muy grande aunque bueno ya Transformers es calidad manina digo calidad de que es como Mario Bros a mí me marea me marea pero nunca dejo de verlas porque esos movimientos y cambios tan rápidos perdón y yo con un lente especial verdad porque se me desmarca un ojo pues si me mareo casi echo las palomas para afuera otra que si ya la vieron todo eh amigos míos fanáticos del Spider-Man no fanáticos en fin ¿cuál? la de Spider-Man la tenemos que ver ay jada que porque ahora si se volaron la barda dibujaron haz de cuenta a 400 diferentes Spider-Mans y todos con un tipo de animación diferente para que se vean como de diferentes universos y que el que se lleva la película es un Spider-Man punk ¿eh? a poco si hay que ir a verla para otra hay que proponerles un oñero ¿no? algo más llenito algo más es mi Spider-Man agárrame la araña ah caray ¿qué pasó Anita? ya váyase usted a matar la araña varillazos cállese ah carajo oye este ¿cuánto me queda Emanuel para ver si no sé este ¿qué onda? uno uno rápido en la capirucha cayeron dos ñoras ¿qué creen que andaban haciendo? ¿qué? por robando pero no eran farderas se robaban huesos de panteón por encargo de una bruja gamin qué barbaridad y que las tuercen con las manos en la carcasa los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Secretaría las agarró profanando tumbas de un panteón en Iztapalapa los vigilantes del cementerio ya las habían visto ya las traían en la mira iban, iban, iban y luego luego salían como para hacer caldo de perro con chicos huesotes ya sabían que nomás iban a robar huesos mira no está mal yo les diría a las señoras órale no sean gachos a lo mejor van a hacer caldo dígale a los familiares del de la tumba igual les conviene vender al muertito y sacar de eso un varo pero bueno ya no lucen pasantería porque además espéreme los que hacen santería con animales ya está penado por la ley no es cierto pero bueno sí pero ahí te voy ahí te voy ahorita que ya todos van por la grande y todo estas señoras les podrían vender un hueso ¿a poco no? no ¿qué quieren los políticos acabando el sexenio? un hueso hueso ya nos vamos Anita a tus redes claro que sí Ana María Domínguez en Facebook y Ana María Domínguez y la pura bandota estamos en Facebook oiga quédense con nosotros todavía la seguimos la seguimos o ya presta para estar iguales no me cae fernandatapia.com les mando un abrazo cuídense mucho y quédense en Acústica Radio Pégase de la cama con Fernanda Tapia una producción de Grupo Acústica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!